cordiales para todos saludos cordiales o ojito ojito e5 vamos vamos otra vez con arsel no he jugado ya antes con arsel he jugado creo no diría o no hemos hecho la misma apertura le tenía que haber cambiado un poquito igual se la ha estudiado ahí un poco eh igual se la ha estudiado ahí como si no hubiera un mañana y iré y me zampa la torre demonio el demonio me zampaba la torre en pijama ahí nada más y nada menos nada más y nada menos vamos a jugar así en la tercera como si no hubiera un mañana si no hubiera un mañana gente no hubiera un demonio me zampaba la torre y así no hubiera un disparate jajajajaja o no hubiera un disparate no hubiera un disparate y así y así ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Bueno, del tiempo estamos más o menos igualaditos. No me quiero quedar callado, pero se pone muy bien el torneo. 122 jugadores, gente. 122 jugadores. Ahí es nada. Creo que la puedo estar cagando de un momento a otro. De un momento a otro la puedo estar liando parda. Puedo estar liando pardísima. Qué hombre el aser. El ase es tremendo. El ase es tremendo. Ese enlace está mal. No, no. Este es el enlace bueno. No, el del Nipo es de la semana pasada, ¿no? Que no se ha corregido. Este es bueno. Aljo. El del Nipo no le hagas caso. Está mal. ¿Vale? Que no lo hemos corregido. of course. Sí. Sí. No. 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 a ver con qué capturamos aquí que nos favorezca algo y hacemos un peón pesado rápido para este vámonos para el centro todos como si no hubiera un mañana no no te diré que no si podemos hacer un peón pasadete no 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 está fastidiado está fastidiado este final está fastidiado no 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 en un momento dado eso me puede favorecer 6 segundos, 4 segundos, 3, 2, se le cae la bandera, no, me como este voy a por estos vale, buena partida bien amigos, espero que os haya gustado un montón el vídeo si ha sido así no olvidéis apoyarlo con un buen me gusta en la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez también todas mis redes sociales y nada más, por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos